Yo, start the music so I know La casa del merengue, la casa de la bachata Voy a cantar Habib there, Habib Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh I'm just a boy I'm just a boy I know what's special for What is That's it Oh my gosh Oh my gosh wow es difícil es muy caliente no? es muy caliente yo voy a ir yo voy a ir la primera vez que yo nunca he ido a caminar es la primera vez que yo muy caliente vamos, Ros no 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, un turno! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Se can! ¡Ey! ¡Se can! ¡Ey! ¡Four! ¡Ahhh! ¡Four! ¿Quién es la person? ¡XO! ¡Que canto! ¡Que canto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!